Hola amigos de Fundación TV, hoy los saludamos desde la Tebaida en el departamento del Quindío, donde más de 300 adultos mayores reciben a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Invitados muy importantes disfrutaron de una jornada muy especial realizada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, con un solo objetivo, el de reconocer el gran legado que han dejado a lo largo del tiempo a toda la sociedad. Hoy nos encontramos en el Coliseo del municipio de la Tebaida, donde estamos celebrando un día para el adulto mayor, donde se está beneficiando a más de 300 adultos mayores, personas vulnerables y de escasos recursos económicos, con el acompañamiento de la defensa civil de los bomberos y de la Cruz Roja, y con la ayuda de la parte logística de más de 62 voluntarios. La Fundación con sus voluntarios prepararon un día inolvidable, lleno de actos culturales que cautivaron la mirada y sonrisa de los asistentes al sentirse importantes, gracias al sentido homenaje que se les estaba realizando por su compromiso y dedicación a la construcción de una sociedad basada en la aplicación y enseñanza de valores. Agradecerle mucho a la Fundación que siempre está pendiente de nosotros, está pendiente del adulto mayor, de lo que a nosotros nos acontezca, siempre nos ayuda, siempre están pendientes, y pues yo quiero agradecerles mucho a la Fundación y a todos. Este evento me ha parecido lo más maravilloso, porque aquí en este municipio nunca se había realizado una integración tan bonita como es la Fundación de la Autora María Luisa Piraquive de Moreno. Estoy muy agradecida con ella porque se acuerda de nosotros, de los de la tercera edad, y muchas gracias a la Autora por estar pendiente de nosotros. Autora María Luisa Piraquive de Moreno